... Bien, pues seguimos en punto de encuentro... ...en esta tarde noche de miércoles... ...analizando la actualidad y lo vamos a hacer a continuación... ...con dos amigos de esta casa... ...seguramente alguno de ellos, alguno de ellos le echarán ustedes de menos... ...pero conectamos con él en la distancia... ...Carlos Lafuente, sur de la península... ...es posible la comunicación con Carlos Lafuente... ...a ver si nos pueden subir un poco el sonido de Carlos Lafuente... ...sí que está en Moreno, ¿eh? Bueno, de esas que aquí empezó el verano hace ya un poco de tiempo... ...entonces solamente de ir a trabajar en la moto y tal... ...pues siempre te pones un poquito de moreno... ...la verdad es que aquí se vive bien, se vive bien... ...te cuidas bien, ¿no? Procuro, procuro... ...Carlos Bermejo, ¿qué tal estás? Buenas noches... ...pues bien, todo bien... ...descantando de este... ...de este mes de mayo tan maravilloso que tenemos... ...con buenas temperaturas, por fin... ...a nuestra tierra, sí, sí... ...además prolegómeno a estas fiestas de San Juan... ...por fin las fiestas de la vuelta a la normalidad... ...esperemos, vamos a echarle un poco de cuidado... ...pero también un poco de ganas y entusiasmo... ...antes de la publicidad, hemos hablado con el secretario de organización... ...del Partido Socialista sobre la situación del Ayuntamiento de Medina Celi... ...mañana van a presentar una moción para instar a Felipe Utrilla... ...a cumplir con esa inhabilitación tras la sentencia judicial... ...para que deje el Ayuntamiento, también van a pedir una auditoría externa... ...ya nos ha contado los detalles y mañana seguiremos informando... ...pero me quería detener en la actualidad de otro municipio... ...en Valde Prado, allí gobierna el Partido Popular... ...son muy poquitos, seis habitantes, más o menos... ...y allí han decidido los tres concejales... ...ponerse una asignación de 60 euros por cada sesión plenaria... ...nada que juzgar, por lo menos por mi parte... ...bueno, pues lo puede ser hasta entendible, normal... ...gente que vive fuera, que tiene que desplazarse... ...atender al municipio, son seis vecinos... ...bueno, pues es lo que hay, ¿no?... ...en estos pequeños municipios, gente entregada a su pueblo... ...comprometida, hasta ahí todo correcto... ...nos hemos puesto en contacto con Alfredo Castellano Zamora... ...del Partido Popular, alcalde del municipio... ...lo voy a decir, nos ha contestado de forma un tanto airada... ...desagradable, acusándonos de manipulación... ...esto que han visto ustedes, sale en el boletín oficial de la provincia... ...lo de los 60 euros, el algodón no engaña... ...en este caso el boletín oficial de la provincia no engaña, obviamente... ...pues tocan a 30 euros por vecino, por sesión plenaria... ...y decimos, pues ¿qué le pasará a este hombre... ...que está tan enfadado con los medios de comunicación... ...que nos acusa de manipulación, que no quiere saber nada... ...no quiere dar explicaciones, que las explicaciones las da... ...a través del boletín oficial de la provincia... ...que le pasará al bueno de Alfredo Castellano Zamora. Hemos rascado un poco y resulta que el año pasado publicamos... ...algo tan objetivo como que Valdeprado lidera la media de deuda... ...por habitante en Castilla y León, a los siete vecinos... ...les corresponderían a pagar 6.776 euros. Uno sospecha que con medidas como la del Pleno, que seguramente es justa... ...y merecida, pues tampoco van a ayudar a solventar esta deuda... ...bien, pues si Matamala de Almazán estaba entre los municipios... ...que más deuda atesoraba, pues el año pasado se vieron superados... ...por Valdeplado, como digo, 6.776 euros por habitante... ...son pocos habitantes, seis, además en las últimas elecciones... ...pues salieron dos concejales del Partido Popular, uno del Partido Socialista... ...no sé si fueron a votar seis, dos se abstuvieron, pues matemática pura. Tal vez lo mejor de ese pueblo es que pocos vecinos son los que tienen que aguantar... ...las formas de este alcalde o cómo se ha dirigido a nosotros acusándonos de manipulación... ...cuando lo que hemos dado o lo que queríamos contar y transmitir son hechos puramente objetivos. Carlos Lafuente, en tu experiencia como secretario no sé si te has encontrado... ...muchas experiencias de este tipo y yo no entro en que sea merecido o no... ...esa asignación de 60 euros, yo lo que lamento es las formas y que se ponga en la diana... ...a los medios de comunicación y se nos acuse de manipulación cuando lo que trasladamos son cifras... ...hechos meramente objetivos. Yo no sé por qué tienen esa deuda, puedo sospecharlo. No sé si es buena o mala la gestión o si se han gastado en viviendas lo que no tenían... ...y ahora están ocupadas y están repoblando el pueblo. Sospecho que no, pero no voy a entrar a juzgarlo. Pero, por favor, que no se nos ataque y, por favor, vamos a cuidar las formas. Carlos Lafuente. Bien, vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que no confundamos lo justo con lo legal. Seguramente es legal. Otro tema es que sea justo. Por ejemplo, y si me permitís, cambiando la magnitud del asunto, no estamos de acuerdo... ...por ejemplo, en que la que va a ser candidata, o bueno, ya es candidata de Vox en Andalucía... ...pues no sea de Andalucía, mucho que sea de arena. Y no estábamos de acuerdo cuando Maroto, el senador, se presentó por... ¿Sotosalvos? ...por Castilla y León, ¿no? Estaba empadronada en un sitio donde no estaba. Es que tan injusto es que haya gente que esté siendo concejal de un sitio donde no vive. Es la misma moneda. A ver, si usted no vive aquí, pues no sea concejal. Así de claro. Entonces, no me sirve de argumento el que yo tengo que ir desde Soria, tengo que ir desde donde viva. Que no sé dónde podrán vivir. No, señor. Pues si usted no vive aquí en el pueblo, pues ¿qué hace usted de alcalde o qué hace usted de concejal? Así de claro, ¿no? Es como cuando usted está aquí empadronado, pero tampoco vive. Y lo criticamos, ¿no? En los medios nacionales. Por eso te quiero decir que independientemente del trato que haya podido dar a los compañeros de Promecal, que me parece que es tirarse piedras o escupir hacia arriba, que al final de cae, pues con esa deuda, que por mucho que sea por seis, pues si son seis, pues serán 36.000 euros, una cosa así, que son seis. Pero no quiere decir eso que sea una deuda totalmente desorbitada en el momento en que la pones en porcentajes. Yo creo que hay ayuntamientos en los que yo creo que no se debería cobrar esa dieta. Me parece un poco desbaratado, ¿no? Pero fíjate la cuestión que nosotros nos poníamos en contacto con este primer edil, pues para tocar esa casuística, abordar la problemática de los pequeños municipios, donde existe gente comprometida que tiene que viajar, ir, venir, dejar de lado sus asuntos personales, y a veces profesionales, para dedicarse al municipio, abordarlo desde una fórmula y desde una óptica positiva, y casi de gratitud nos encontramos con estas respuestas, y a partir de ahí es cuando rascamos y digamos aquello de excusatio no petita, accusatio manifesta. Y por tanto, pues empezamos a rascar y vemos que está molesto por la deuda y demás. La deuda no es a cuenta mía ni a cuenta de los telespectadores de la Ocho Soria. Carlos Bermejo, también como concejal de municipios, yo creo que también hay que poner en valor la aportación de aquellos que incluso no viviendo, pues permiten o se ofrecen por el desarrollo de los municipios, hay de todos los partidos, ¿no? Yo lo que lamento es la actitud, no tanto los 60 euros ni incluso la deuda, que seguramente que bien esté la deuda y la hipoteca que fue a cuenta de unas viviendas que pusieron ahí, que seguramente esté bien pedido esa hipoteca y ese dinero. Lamento las formas contra nuestro medio de comunicación, obviamente. Carlos Bermejo. Mira, me sorprende, no, no me sorprende, es lo que se dedica últimamente a hacer el Partido Socialista, como ha chocado la fuente ahora, él dice seguramente es legal, y lo deja como un interrogatorio, él sabe perfectamente que es legal, es legal ponerse esa dieta, es legal, no está haciendo nada ilegal, ¿vale? Es legal. Y la deuda en un pueblo de pocos habitantes, a poco que hayan hecho una inversión en algo, por supuesto que estará desmedida, pero esa inversión seguro que es para bien del pueblo, seguro. No conozco el caso exactamente, si... Sí, sí, por eso no entendemos la reacción, por eso no entendemos la reacción de Alfredo Castellano. No la habrás pillado seguramente en el mejor día. Seguro que tiene... Le diré, le llamaré cuando le ingrese en los 60 euros. Una oportunidad de... Cuando le ingrese en los 60 euros le llamaré que estará... Una oportunidad de enmendarse, seguro que, pero seguro que eso es, viene por alguna actuación que ha hecho en el pueblo para el bien del pueblo, un pueblo con pocos habitantes, a poco que sea el dinero gastado, pues la deuda se le va... Sí, ¿no? No es como el caso de Matamala, que es un pueblo ya más grande. Y que siempre está Matamala en los top de los pueblos con más deuda, durante muchos años atrás. Y bueno, lo de que uno tiene que ser concejal de donde viva. Es verdad, ¿eh? Es verdad eso, porque está desde que era alcalde de uno del PP. Sí, 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 yo te estoy diciendo, pero el señor del Partido Socialista se podía haber hecho cargo de esa deuda y haberla quitado, y no, la hemos hecho más grande, en el Ayuntamiento de Matamala, por ejemplo. Y lo que decías de cada uno es concejal... Cada uno es concejal de donde viva, también se lo dirás a algunos concejales del Ayuntamiento de Soria, ¿no? Que sean concejales de donde vivan. Yo soy concejal de un pueblo donde no vivo. Y he sido de otro de donde tampoco vivo. Pero lo que el Partido Popular nunca va a dejar es que haya pueblos donde haya vecinos que quieran votar al Partido Popular y no lo puedan votar. Eso, no, el Partido Popular no lo va a permitir nunca. Y el Partido Socialista, en las últimas elecciones, también lo hizo. O sea, que es más habitual de lo que muchas veces nos rasgamos las... Sí, que aquí no estamos jugando... Pero bueno, has venido fuerte. Yo no había hablado de partidos, ¿eh? No, no, no. Yo no he hablado de... No he venido fuerte. Yo soy concejal de la... Igual que Maroto, la de vos. Soy concejal del Ayuntamiento de Bejar, un pueblo donde no vivo, pero durante paso muchas horas al año allí. Muchas, muchas horas. Ya, bueno. Y estoy súper orgulloso de ser alcalde del Ayuntamiento de Bejar, perdón, concejal del Ayuntamiento de Bejar, como fui concejal del Ayuntamiento de San Pedro Manrique. Siempre le he llevado a mano. Y no tengo ningún problema. Me figuro que en Bejar sí que habría gente para que se presentara, ¿no? Por el Partido Popular, ¿o no? Pues... me presenté yo. O no había. Me presenté yo, así que si me presenté yo no habría mucha, como ha pasado en otros pueblos del Partido Socialista. Ahí tenéis que hacerlo mirar. Bueno, al final las cosas que pasan en los pueblos no son cíclicas, unas veces pasan, otras veces no pasan. Pues bueno, cada vez que vas a elaborar listas, y tú lo sabes perfectamente, Carlos, siempre surgen problemas en algunos sitios y la forma muchas veces de solucionarlas es colocando a gente que no tiene mucha vinculación con el pueblo. Pero gente que luego al final termina muy vinculados con esos pueblos a los que represento. No sé por qué has estado en San Pedro o Enrique, pero parece que es un poco ahí que te tienen ahí como el comodín. No, no, no es el comodín. No es que me tienen. Es que soy yo el que digo, cuando falten en algún sitio ya voy yo, que no tengo ningún problema. Porque cada uno tiene sus cuestiones y a mí no me importa. Y todo lo contrario, yo me siento soriano de la provincia, no me siento solo soriano de la capital. Carlos Bermejo, teleconcejal, a su disposición. Le falta un concejal. Ya me ha dado puerta de Carlos Bermejo. Bueno, que vamos a dejar este tema. Que Alfredo Castellano Zamora, alcalde de Valdeprado, sin rencor, sin rencor, las puertas abiertas de la Ocho Soria, igual hemos pillado en un mal día. Ya sabemos que los medios de comunicación, en especial esta casa, nos gusta aquí, ahora, y que nos atiendan siempre en tiempo y forma, queríamos hacer un debate constructivo y finalmente hemos rascado, hemos descubierto esta deuda y tal vez es ahí el motivo por qué estés contento con los medios de comunicación. Igual también porque solo vais cuando hay malas noticias. También habrá que ir a los pueblos cuando hay buenas. Sí, 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 si viven allí, pues encantados los de ir, pero vamos, vamos también cuando hay buenas noticias y cuando malas, solo que hay pueblos casi deshabitados, pues donde es difícil rascar para lo bueno y para lo malo, pero también estamos allá donde hay buenas noticias. En todos los rinconcitos de la provincia hay sitios bonitos, eso lo sabes tú igual que yo. Pues vamos a viajar a Valdeprado para conocer ese pueblo tan bonito, para ver qué inversiones se han realizado en los últimos tiempos. En cualquier caso, Alfredo Castellano Zamora, iremos a las buenas y a las maduras, que también es a las que hay que estar cuando te presentas a esto, y tú lo sabes, Carlos Bermejo. Efectivamente, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Eso te lo reconozco. Pues iremos y esperemos tener aquí muy pronto al alcalde de Valdeprado, a pesar de los comentarios, mandamos un afectuoso saludo, por supuesto, como esforzado Edil que es. Vamos a cambiar de asunto, nos vamos a la política nacional. Sesión de control al gobierno en la jornada de hoy. Intercambio de pareceres, Partido Socialista, Partido Popular, Cuca Gamarra, Pedro Sánchez. Señor Sánchez, quedan muchas incógnitas que usted todavía tiene que despejar sobre las investigaciones del CNI tras el cese de su directora. Lo que no puede negar es que, como presidente, usted estaba al corriente sobre a quién se investigaba y por qué. Y una de las dudas que todo el mundo tiene y que usted tiene que aclarar es, sabiendo lo que usted sabía, ¿qué tipo de relación política estableció con los investigados y a qué acuerdos llegó con ellos? Pese a los villarejos, a la destrucción de ordenadores, ustedes fueron condenados por corrupción por la Audiencia Nacional, señora Gamarra. Por corrupción. ¿Y qué es lo que ha ocurrido, señoría? Que ustedes, mientras están más pendientes de parar esa famosa libretita, sea como sea, el gobierno de España está en lo que importa a los ciudadanos españoles. Bien, pues hay cosas que no cambian y las sesiones de control al gobierno son especialmente intensas. Cuca Gamarra hacía referencia al caso de espionaje, que parece que ha quedado un poco, no sé si en el olvido por la actualidad, que avanza de manera vertiginosa y Pedro Sánchez contestaba con lo que estamos conociendo en los últimos días, esas grabaciones de Villarejo a través del diario El País, un tanto manzanas traigo. Carlos Bermejo, ¿cómo valoras la actualidad del país, las últimas noticias, caso de espionaje, las grabaciones de Villarejo? No sé, y lo del señor Villarejo creo que en algún momento alguien tendrá que aclarar algo, porque es que es el caldo de todas las sopas. Aparece por todos los lados este hombre, es una fuerza que es algo... Ahí me tiene impresionado de que un señor... El sistema de grabación, ¿eh? No sé si llamarle señor o tipejo, no lo sé, no lo sé cómo. El sistema de grabación, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, lo de grabar yo creo que a día de hoy todo el mundo graba, todo el mundo en todos los sitios, se está pidiendo un poco la intimidad y las conversaciones entre caballeros. Pero bueno, y lo del tema del CNI, pues bueno, parece sí ya que se está olvidando un poco, pero no se nos puede olvidar que al final los separatistas, los comunistas y los etarras han salido con la suya. Se han salido con la suya, se ha encargado a la directora del CNI y bueno, y la siguiente que tienen en su hoja de ruta es a la ministra Margarita Robles, que yo creo que en este caso le tenía una gran estima. La última vez que estuve aquí hablé bien de ella. Sí, 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 pero me parece que la bajada de pantalones ahora cesando a la directora del CNI, en vez de salir en su defensa, me parece que ha sido de mal caballero. Imagino que la bajada de pantalones será porque se la habrá pedido el señor Pedro Sánchez, pero creo que la siguiente que va a caer en la próxima remodelación del gobierno será ella. Me imagino, me imagino. Y me da un poco de pena porque es la única que, dentro de ese gobierno de las pocas que están defendiendo la unidad de España y ciertos valores, porque el resto son lo que son unos pelabaras en manos de los comunistas de Podemos que hoy tiran por un lado, mañana por otro y siempre siendo muy dóciles ante los comunistas, como he dicho, ante los separatistas catalanes y hasta hacia los bilduetarras. Como han dicho, pelabaras. Pelabaras, sí. Estamos haciendo nuestro diccionario de Carlos Bermejo que presentaremos a final de temporada. Carlos Lafuente. Lo primero que quiero hacer es una defensa feroz de los comunistas, porque son democráticos, porque yo no soy comunista, pero me parece que han contribuido muchísimo a este país y a su democracia. Eso es lo primero. Os quiero defender y mostrarles mi solidaridad. Lo segundo, pues, en cuanto a lo que ha dicho mi compañero y amigo Carlos Bermejo, pues, aquí lo de los catalanistas y los no sé quién, que me dicen son falacias. Vamos a ver. Nosotros, el gobierno lo que ha hecho, cuando ha sabido esto, que el propio presidente del gobierno tenía el programa este Pegasus, pues ha sido, dentro de la privacidad que esto merece, pues, se estará investigando, ¿no? Desde luego, lo que no hemos hecho nosotros ha sido contratar al espía. Contratar al espía como, por ejemplo, Cospedal contrató al comisario Bellarejo. Si no sabes qué hace el comisario Bellarejo en todas las alzas, pregúntale a Génova, que a lo mejor te lo dice, porque tampoco salía de allí. Bueno, salía y entraba con sobres, ¿eh? ¿Qué le daban? Entonces, pues, chico, que te diga. Creo que el gobierno está haciendo eso, el gobierno. Y te voy a decir otra cosa, que te lo he dicho muchas veces. Los diputados que son de Esquerra Republicana o que son de tal, bueno, están ahí sentados en el Parlamento porque los han elegido españoles. ¿Eh? Y tienen toda la legitimidad. Tienen toda la legitimidad para defender lo que ellos quieran, no para hacer movidas separatistas como hicieron en Cataluña. Pero los que están en el Parlamento, de nuevo, suben al estrado, dicen lo que piensan, que puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Yo, por ejemplo, si te sirvo en mi opinión, casi nunca estoy de acuerdo, porque yo no, porque creo en la unidad de España. Pero también creo en que ellos pueden decir lo que quieran en el Parlamento porque han sido elegidos. Si yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en que... Respecto para los comunistas y que para mí son... Los comunistas, ¿cuáles? Los del antiguo PCE, que sí, de verdad he sido algo por España. Por los de Izquierda, ahora hay Unida y Podemos que quieren destruir España. ¿A cuáles te refieres? ¿O son todos los mismos? Porque yo creo que no son los mismos. Los comunistas creo que han contribuido a hacer fuerte este país y esta democracia. ¿Pero cuáles? ¿Los del PCE, los de Izquierda, los de Podemos o los de alguno nuevo que vendrá? ¿Los del Más Madrid? ¿Venderás tú? ¿Tú qué eras? ¿Del AP, del PP? No, yo soy del 75, yo he sido siempre del Partido Popular, no está en ningún partido. Pero sí, la figura de Fraga, si es una persona que siempre me ha inspirado algo muy grande. Blas Piñar, ¿no? ¿También? No, 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 yo lo veo por esos tiros. Tú seguro que has estado mucho más cerca de Carrillo y esta gente que yo de Blas Piñar, te lo puedo asegurar. Más que nada porque yo no he estado nunca cerca de ellos, así que no tengo ningún problema. Pero no tengo ninguna cosa. Y me hablas de los españoles, españoles que no quieren ser españoles. No estamos muy cerca de Carrillo, pero cuando hablo contigo, desde luego me siento mucho más cerca de Carrillo, del Soriano de Comisiones Obreras y de mucha otra gente que han luchado, han dado la vida. Y digo cuando han dado la vida... Sí, ya sabemos que solo habéis luchado por este país, los de Izquierdas. Si eso lo sabemos. Por este país y por la democracia. Que este país habéis luchado por él, los de Izquierdas, los únicos. Si lo sabemos, lo sabemos. Las dos españas, las de Carlos Berbejo y las de Carlos Berbejo. Como yo sabía que íbamos a hablar de esto, me he puesto hoy un polo muy acorde al día. Y me he puesto la bandera de nuestro país, de mi país. Y yo siempre la llevo en el corazón, sí. Aunque no se me ve, también llevo la bandera de España en mi corazón. No, la de España solo. ¿Lo venden aquí en Soria? Hombre, claro que lo venden en Soria y en todos los lados. La bandera de España se vende en todos los sitios. Hasta en Barcelona. En la Barcelona más profunda siguen vendiendo banderas de España. Me alegro, me alegro que digas eso, hombre, para que lo veas. Hay españoles... Todos somos españoles. ¿Y el señor Rufián también es español o es solo español para apoyar el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Para qué es español el señor Rufián? También es español para apoyar al gobierno de Pedro Sánchez, para salir elegido diputado del Parlamento de España y para decir lo que le dé la gana en una democracia tan sana como es la nuestra. Que el gobierno de Pedro Sánchez está sustentado por hombres como el señor Rufián, que no quiere ser español. Ya se me ha quedado claro. Bueno, vamos a seguir adelante con más asuntos. Ayer mismo se aprobaba el anteproyecto de la ley del aborto con las novedades que ya les hemos ido contando. Carlos Bermejo, ¿qué te parecen estas propuestas? ¿Estás de acuerdo en todas? ¿Envienda a la totalidad? ¿Qué te parece? Estoy de acuerdo en ninguna. Por supuesto que no estoy de acuerdo en ninguna. Esta es... ¿Ninguna de...? Más política socialista y comunista. El aborto es un fracaso de la sociedad. No deja de ser un fracaso de la sociedad. ¿Por qué en vez de hacer una ley del aborto no nos dedicamos ese dinero a nuestros jóvenes, a darles realmente formación, realmente enseñarles a prevenir esos embarazos no deseados? No. Es mejor utilizar el aborto como anticonceptivo. Creo que no tiene ni pies ni cabeza. Y que una menor pueda abortar sin el consentimiento de sus padres, cuando no puede ni comprar un paquete de tabaco, ni comprar una litrona, ni ir a votar. No puede ir a votar, pero sí puede ir a abortar. Hombre, esto es un poco... un poco paradigmático. Y sobre todo, lo que no se puede ir es contra el médico que decide ser objetor de conciencia y no realizar ese aborto. Eso es lo que no se puede hacer. Tampoco se va a ir contra él, ¿no? Va a haber un registro... Pero se va a intentar ir contra ellos. Vale, no un registro... Y yo pido a todos los sanitarios que realmente sean consecuentes con eso. Tienes información privilegiada que no tenemos... Bueno, lo que se va a poner cuidado, lo que se va a poner cuidado, que el médico que en la sanidad pública, por objeción, se niega a realizar un aborto, no lo haga en clínicas privadas. Eso ya me parece el culmen de la hipocresía, ¿no? El mesito... Abortas en un lado, en otro, y de ahí el registro. Pero, por lo visto, va a haber un registro de objetores, se les van a seguir en su puesto de trabajo. Y lo más complicado es el paso siguiente, ¿cómo duplicas plantillas? Porque, ojo, que tenemos un déficit de sanitarios que parece que hay que echar cuentas. Tenemos un déficit de sanitarios profundos en la sanidad soliana, en Castilla y León, en toda España. Y, de repente, ¿quieres llenar los hospitales de médicos que hagan abortos? ¿Vas a duplicar plantillas? En fin, el escenario es un poco difícil. Carlos Grafuente, ¿qué opinas de la ley? Sí, Iván, si me permiten, yo no voy a entrar en la Administración, que lo tendrá la Junta Nacional de Educación, que es la competente de allí o aquí, la Junta Nacional de Educación. Vale, vamos a entrar en el fondo. Yo, gracias a Carlos Bermejo, me he sentido con 20 años, ¿no? Porque él le ha planteado el debate que hacía cuando yo tenía 20 años del aborto, ¿no? El aborto es un tema que, exceptuando en algún estado de los Estados Unidos, retorgrado total de Estados Unidos profundo, está aceptado, ¿no? La ley yo creo que más que tiene otras alternativas, que es como, por ejemplo, la visualización de la mujer en cuanto a, bueno, pues a que se le baje el IVA de las compresas o las propias bajas de, por lo menos el borrador que yo conozco, las propias bajas por vestuación, etcétera, ¿no? Sí es verdad que debería haber habido un debate en la sociedad, más que en el Parlamento, o más que en el Gobierno, sobre estos asuntos, ¿no? Porque a lo mejor nos estamos emborrachando del feminismo, no lo sé, ¿no? Si lo dejo ahí como, yo soy feminista, claramente. Pero, bueno, hay cosas que me gustaría haberlas debatido antes que verlas en el Boletín Oficial del Estado, que no lo he visto todavía. Así lo digo. En la baja… Seguramente me convencerían. Seguramente me convencerían. Pero en cuanto a lo que es el aborto, está muy claro, ¿no? Hombre, hay una cuestión, ¿no? La gente bien de derechas, cuando una niña suya se quedaba embarazada, pues, hombre, la llevo. Vaya, se nos ha ido Carlos la fuente, a ver si le podemos recuperar. Carlos Bermejo, a ti la ley del aborto… Emborrachados de feminismo. Nos ha emborrachado de feminismo el Gobierno de Sánchez, con ese ministerio presidido por la mujer de Pablo Iglesias, que es la que nos están emborrachando de feminismo y de muchas tonterías. Y la baja por menstruación, ¿qué te parece que es lo que se ha debatido también en los últimos días? Pues me parece de verdad un arma de doble filo. Por supuesto que la persona que lo necesite, pues que se use, pero que es que creo que ante esos malos días, cualquier medio… yo creo que no hay que hacer ninguna ley especial para eso, ni ninguna baja especial para eso. Si no, no deja de ser… no, no es una enfermedad, pero bueno, es unos momentos de debilidad que seguro que están recogidos. Pero bueno, como nos tenemos que hacer notar desde este ministerio que no tiene ni pies ni cabeza y como tiene buena partida presupuestaria, pues hay que gastar ese dinero. Y me hace mucha gracia esta gente de la izquierda que solo queremos leyes a favor de los animales y de las mascotitas y de todo esto que ahora defendemos a capa de espada y ante una vida humana no la queremos defender. Eso sí que me parece realmente preocupante y triste y creo que es la retroinversión de verdad de la sociedad. Queremos defender la vida de los animales a capa y espada, pero no la vida humana. En un país en el que tenemos un problema demográfico tremendo, creo que por ahí no me lo estoy diciendo. Yo creo que me gustaría más que hubiera realmente unos programas de formación, de concienciación, de verdaderamente que los chavales supieran las cuestiones anticonceptivas, cómo realmente utilizarlo, que no utilizar el aborto como un método anticonceptivo. Es que es muy triste, de verdad. Es muy triste querer acabar una vida humana como un método anticonceptivo. Me parece tristísimo. Bien, lo iremos viendo. Pasamos al siguiente tema, la llegada del rey emérito este fin de semana a tierras gallegas, bajo el manto de la polémica porque ha salido de aquella manera, va a participar en unas recatas, no sabemos si muy de forma activa o presenciarlas. Esto es lo que decía Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso. La verdad es que no tenemos muchas esperanzas de que el rey emérito vaya a llevar a cabo ningún tipo de acto de rendición de cuentas o de transparencia ante la ciudadanía. Pensamos que se está riendo de los españoles y ya digo, y pensamos que más allá de los comportamientos de Juan Carlos I, esto dibuja un problema institucional, un problema democrático. Bien, pues las palabras de Pablo Echenique sobre el regreso del rey emérito a tierras españolas. Parece que hemos recuperado la comunicación con Carlos Lafuente. Antes de pasar al asunto del rey emérito, quería ya pedirle una última puntualización sobre esta ley del aborto. Iba superreducido, que no se ha cumplido, bajas menstruales, aborto a partir de los 16 años. En resumidas cuentas, ¿qué te parece este debate que se ha abierto? Yo creo que este debate debería haberse abierto también en la sociedad. Y no solo en las asambleas de Unidas Podemos, también en las asambleas de los demás partidos. Si la ley del divorcio o la ley del aborto ha durado todos estos años, a pesar de Carlos Bermejo y del Opus Dei, pues es que de alguna manera hubo un debate. Yo soy franciscano, muy franciscano, del Opus Dei no. Sí, y entonces pues bueno, yo creo que esos debates son buenos para que luego las cosas persistan. Yo creo que el aborto es un derecho ya está asumido, reconocido, pero cuando se va a ampliar o se va a cambiar, tiene que haber un debate, sobre todo cuando se meten en la propia ley asuntos como lo de la menstruación y tal. Y por terminar, digo, antes de que hubierme cortado, que he dicho que creo que a veces incluso a mi partido se está emborrachando del feminismo y eso no es bueno. El feminismo hay que ir consiguiendo lo día a día, es un tema que hay que conseguir, de verdad que es súper justo el que los derechos de las mujeres, pero no hay que emborracharse ni de, no hay que emborracharse de totos, ¿eh? Hay que ir hablando. Hemos escuchado Carlos Bermejo a Pablo Echenique hablar sobre el rey, cambiamos de asunto. ¿Qué te parecen las palabras de Pablo Echenique? Mira, yo cada vez que sale este señor en la tele, o este tipejo, porque para mí es un tipejo, hay un logotipo en el WhatsApp que es el perfecto para definirlo, lo que pienso cada vez que sale, es una cabecita así amarilla y se habría hecho como un vómito verde, pues eso es lo que me da a mí cada vez que salen, es que se me ponen hasta los pelos de puta. Pablo Echenique. Esto es un tipejo de lo más desdañable que tiene este país. ¿Qué deje al rey en paz, hombre? Que no se tenía que ver, el rey se equivocó. El rey también tiene su derecho, le han votado y bueno, al final con sus ideas, ¿no? Y esperemos que lo siguiente que hagan es votarle, pero votarle a la calle, lo que tienen que hacer. ¿Aquí te parece bien lo que ha hecho el rey? ¿Qué? ¿Aquí te parece bien lo que ha hecho el rey? ¿Aquí te parece bien lo que ha hecho el rey? ¿Qué ha hecho el rey? Hombre, pues evasión de impuestos, pillar por todos los lados sobrecitos, de Abu Dhabi, no sé qué. 62.000 millones de euros son lo que en sus movimientos... He hecho pocas, he hecho pocas. Eso da igual, ¿no? La llegada de la democracia a España no tuvo nada de culpa el rey Juan Carlos, no tuvo nada, ¿no? Nada, nada, no. Fue Santiago Carrillo, que ya lo has dicho tú antes, venga, hombre, por favor. No, hombre, no. Y entonces con eso, porque él contribuyó a la llegada de la democracia... ¿Por qué todo lo que han intentado vía judicial contra él no hay nada? ¿Por qué? Será por algo, ¿no? Eso. ¿Por qué? Mira, eso te lo iba a preguntar yo también ahora. Será por algo. Porque igual no somos todos iguales en este país. Y mira que toda esa ruta de fiscales del Estado, todos manipulados políticamente por Pedro Sánchez, todos con el mismo objetivo de denigrar al pobre rey Juan Carlos, un hombre ya en su senectud, hombre, que pueda acabar sus últimos días en España, que creo que sería lo justo. Espero que venga Sanjejo. Y espero que el lunes vaya a la Plaza de Toros de las Ventas, que lidie a un amigo suyo, como es Samuel Flores, y espero que esté también en el palco real. Y no se echen de menos, porque sí, desde algunos ámbitos se han criticado más explicaciones por parte de la Casa Real sobre el regreso, porque lo que se ha sabido en unos primeros momentos es a través de los amigos del rey emérito, ¿no? ¿Va a estar en la regata? ¿No va a estar...? Al final ese proceso de transparencia, que a mi modo de ver, de forma acertada, ha abierto el actual monarca con la presentación del patrimonio, salarios, etcétera, etcétera, las últimas semanas que hemos conocido, parece que ahora con este regreso está enturbiando todo ese proceso de transparencia. A partir de ahí es un ciudadano libre, pero no deja de ser... ¿Un hombre de 80 y tantos años que no puede volver a su casa? No puede volver a su casa. No digo que no pueda volver, yo no digo que pueda volver, yo... Que no pueda dormir una noche en su casa, pero habráse visto, habráse visto. En su casa, vamos a ver, lo primero, me parece un sinvergüenza que no veas. Bueno, vamos a cuidar un poco las formas que una persona... El rey de España, ¿no? ¿Me parece un sinvergüenza, Carlos Lafuente? No, el rey de España emérito me parece un sinvergüenza que ha estado robando, ha estado al fisco, que está demostrado y que, bueno, que no le va a pasar nada porque estaba prescrito, por no sé qué, pero ha demostrado que lo había hecho. Me parece un jeta de cuidado, un tío además que ni lo necesitaba, porque ¿para qué necesitaba este tío robar? ¿Vale? A mí que tenga 80 años es como si tiene 70, porque no ha devuelto nada, ¿eh? Ojo, que no ha devuelto nada, que no ha devuelto nada. ¿Cómo sois? Tenía un amante... ¿Cómo sois los progresos? Tenía relegada a su mujer porque tenía un amante, bueno, una o las que tuviera, una, está demostrado, que tiene todavía que responder ante la justicia de Inglaterra, pero vamos a ver, ¿cómo puedes defender eso? Que ya no estamos hablando, mira, no estamos hablando de república o de monarquía, yo ya sabes que soy república, pero hombre, estamos hablando de una persona que creo que tiene muy mala defensa, muy mala defensa tiene. No le he visto todavía sentada en ningún baquillo de ningún jugador del reino español. Lo primero que hizo fue irse. No, 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 no fue irse, no fue irse. Por desgracia lo echamos entre todos, entre todos, entre los partidarios y los no partidarios, porque los partidarios igual nos tendríamos que haber echado a la calle para que ese hombre no se hubiera ido nunca de su país, no se hubiera ido nunca de España. Carlos, ¿por qué no promovemos una colecta entre todos los orianos para poder prepagar el billete que vuelva a España? Pobrecillo. Pero que yo, no sé, es que mezclas unas cosas muy raras, Carlos. Es que no sé qué tendrá que ver ahora lo uno con lo otro. No sé qué tendrá que ver ahora lo uno con lo otro. En cualquier caso, aunque no salgan por debajo... ¿Qué tío tiene casa? Porque que yo sepa, dormía en casas del patrimonio nacional. Bueno, aunque no salgan por debajo estas letritas que dicen que esta casa nos hace responsable de los comentarios de los participantes en sus debates o en sus tertulias, pues ya lo digo yo, nos suscribimos desde la 8 Soria los comentarios y esas referencias en términos como sinvergüenzas o los vertidos anteriormente de Carlos Bermejo sobre Pablo Echenique. No compartimos esas formas, compartimos, como he dicho antes, transparencia, debates, diálogos... Y a partir de ahí, nosotros, esa es nuestra aportación. Juan, si me permites, tal vez en lo acolorado del debate he dicho lo que pensaba, pero que no lo debía decir. Pido disculpas a toda la gente que haya podido sentirse ofendida por haber rellamado sinvergüenza al rey emérito. Pido disculpas. Disculpas aceptadas. Yo creo que dentro de los términos de la moderación, y se pueden defender con especial vehemencia, pero tal vez sin recurrir a esas cuestiones. Bueno, pues la cuestión es que el rey emérito, de una manera, con más transparencia, con menos... Al final, esa falta de transparencia, que tal vez alimenta más el debate, parece que va a estar este fin de semana en Soria. Y vamos a cambiar de tema. Y ya para ir concluyendo con algo que nos gusta más, que yo creo que no sé si va a generar más o menos discrepanciar las fiestas de San Juan. Y tenemos a una persona aquí, Carlos La Fuente. Te lo voy a decir porque está muy contento, que es Carlos Bermejo, porque queremos recordar, hace unos sansaturios, fue por sansaturio, ¿no? En el 2018. Donde, Carlos Bermejo, vamos a ver esas imágenes, compañeros de realización, hemos rascado en nuestro archivo, salí a la Plaza de Toros con esta pancarta. Rubén, esta es tu plaza, que parece el presidente de la plaza ahí, Carlos Bermejo, pidiendo la presencia de Rubén en los festejos taurinos. Ahí está la policía, ¿no? Sí, me abrieron un expediente por llevar esa pancarta. Pancarta que todavía no le he comprendido, pero bueno, al final fue una cosa que se tuvo que desaparecer porque no tenía ni pies ni cabeza. Yo solo pedía la actuación del único mandador de toros que hay en Soria en un festejo, en ese momento que se daba en Soria, nada más. Y, pues bueno, alguien decidió que lo mejor era mandarme a la policía para intentar intimidarme y quitarme y quitar la pancarta. Yo, por supuesto, esa pancarta que dije, yo no la voy a quitar y si la intentáis quitar, voy a intentar con esa idea, que me vais a tener que llevar detenido. Así que, bueno, y me abrió un expediente, pero ese expediente pasó, por supuesto, porque no tenía ni pies ni cabeza. Porque yo creo que reivindicar a un chaval de Soria que no se mete con nadie, que solo quiere vivir su sueño, intentar ser figura del toreo, ni eso, intentar torear, intentar torear en la plaza de Soria. Este año por fin, por fin ha sido contratado. Esto me lo puedo decir, si hubiera un torneo en Soria de fútbol que jugarán ocho equipos y no jugarán Lumancia, pues sería exactamente lo mismo y nos rasgaríamos todas las vestiduras. Y ahora que ya Rubén Shant forma parte de la terna del cartel taurino de los próximos San Juanes, además se han traído a Morante de la Puebla, Don José Antonio. ¿Ya no te vas a meter con Carlos Martínez? ¿Vendido? No, no, no tiene que ver nada. Bueno, a ver, lo primero, en el consejo taurino tuvimos nuestras discrepancias, pero bueno, en esta venda tiene que ver nada, Carlos Martínez. Llegan dos empresas con unas propuestas en las que el ayuntamiento no tiene nada que ver y va el nombre de Rubén. Eso es por el año anterior. Carlos, quiero decir que me siento orgulloso de ser tu amigo, porque eres vehemente cuando apoyas a los amigos, como con esa pancarta. O sea, si alguna vez necesito apoyo, quiero que estés a mi lado, independientemente de las formas. Te felicito por eso. Morante es un tío estupendo, lo vi en la línea hace poco, en la cual además me tocó estar en la presidencia asesorando y bueno, que le dieron un topedón, que luego, pues bueno, otro. Mira si cambia la cosa, Carlos, el de asesor en la línea, yo el otro día en Quintana Redonda, los cachés son los cachés. Carlos de la Fuente, morenito de la línea. Pero vas a tener ni siquiera unas palabras bonitas para Carlos Martínez Nínguez por este cartel donde se ha incluido a Rubén Sánchez. No, pero si es que no son palabras bonitas. Una empresa hace una propuesta, es la que vota la mayor parte de la gente que había allí, no la que vota, la que mejor parece y ya está. No tiene que ver nada, Carlos Martínez Nínguez. Entonces, cuando no estaba Rubén Sánchez en los carteles, ¿por qué echabas la culpa a Carlos Martínez? Porque él podría siempre haber intentado sacar en los pliegos, como he asistido toda la vida, que si había un profesional de la provincia, tenía que actuar. Y ahora él no... No, no ha habido pliego directamente, ha sido una asignación, o sea que no... Pero si quieres que hable de Carlos Martínez, como ya lo has oído muchas veces, lo que se está haciendo por la muralla de Soria, me parece una actuación maravillosa, lo vuelvo a decir. No es la primera vez que lo digo. Y los carteles también. Y los carteles de los toros también, y que haya fiestas también. Que haya fiestas porque las ha querido el pueblo, no porque las ha querido Carlos Martínez. Y me he quedado además, Carlos, la fuente sé que vive ahora por ahí por el sur, si no cuando faltaban tres o cuatro jurados, yo hubieras estado en mis quinielas, Carlos. Ya estuvo, ya. Fue el jurado más fugaz, tal vez, de la historia, ¿no? Bueno, son cosas que pasan. Sí, porque luego vino la pandemia y se acabó aquello. Las historias... Pero bueno, te doy que decir... Bueno, bueno, ya antes de la pandemia ya... El otro día iba hacia Jerez a ver las votos, y te puedo decir que en el camino cambié de opinión y acabé en el carapal. A ver a mi amigo Alberto Gómez, jurado, y que no podía faltar. Y fue como que dije, ¿cómo no voy a estar allí con él? Y allí estuve. Bueno, pues esas palabras que ha tenido Carlos Bermejo, la que van a escuchar para Carlos Martínez Mínguez. Y ya que estamos, que la gente entre fiestas, por favor. Estoy colaborando en una cuadrilla y voy a apuntar, y bueno, pues que la gente entre en fiestas y que sea consecuente. Que entrando en fiestas lograremos sujetar estas fiestas. Si no, es muy difícil. Carlos, Carlos, apúntame de simpatizante. Cuenta con ello. Aquí quedas ya apuntado. ¿A ti? ¿Han ido a visitarte ya las cuadrillas, Carlos? No, no, porque ahora no tengo domicilio, pero ya estoy en la cuadrilla de Alberto Gómez y Catarina. Y ahora en la que está Carlos Bermejo, por supuesto. Muy bien. Nosotros también aquí estamos en la del barrio. Es un orgullo. Carlos Bermejo, oye, que fuera de bromas, nos alegramos por la presencia de Rubén Sanz en esos carteles, porque se haya recuperado la normalidad, porque tengamos una figura, sobre todo para los más aficionados, como es Morante de la Puebla, que siempre deja buenos titulares y crea expectación, que yo creo que también hace falta a los festejos taurinos, y una vez más por esa presencia de Rubén Sanz, que ha propiciado además esas bonitas palabras de Carlos Bermejo hacia el alcalde de Carlos Martínez Mínguez. ¿Ahora te arrepientes o qué? No, 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 para nada. Yo no me arrepiento nunca de lo que digo, ni lo del tipejo antes que le he dicho a Chenique, tampoco me arrepiento. Que no vayas por ahí, que no vayas por ahí, que se puede decirla de otras maneras. Bueno, y dándole una... Que sí, que va a haber una feria de San Juan de Toros, pero lo importante es que va a haber fiestas de San Juan en Soria, tal como las conocemos, y creo que todos tenemos muchas ganas. Todos vamos a vivir... Lo bueno de las fiestas de San Juan es que cada uno tenemos nuestras fiestas de San Juan. Todos celebramos unos actos comunes, pero cada uno tenemos nuestros momentos, que son nuestras fiestas de San Juan. Y eso es lo bonito, que cada uno tenga sus momentos, que reviva esos sitios, esos lugares, esos amigos, esas compañías, y que disfrutemos de unas fiestas de San Juan, que creo que está ahí, si se puede decir, que son las más esperadas en muchos años. He que dar las gracias también al Ayuntamiento de Soria por echar el resto, y también yo creo que a los vecinos, a los medios de comunicación, que yo creo que nos hemos envolcado en esta cruzada para que se completasen las cuadrillas, yo creo que al final se empezó con cierta timidez, y es un éxito colectivo. Carlos Lafuente, ¿tú vas a bajar por las fiestas de San Juan o qué? Por supuesto, estaré allí, y hay que reconocer la tarea de los medios para buscar los jurados que faltaban. Y quiero desde aquí también a un personaje que las fiestas no serían los mismos sin él, que es José Luis Ruiz, pelirrojo, peli, o Coris para otros, que también hace una tarea tremenda. Buen amigo, buen sanjuanero, y vamos, yo siempre lo querría tener de amigo también. Bueno, que vais a acabar muy blandos al final, y claro, como siempre pueden seguir las fiestas de San Juan a través de la Ocho Soria, porque este año además vamos a hacer un despliegue inédito y van a poder ver las fiestas como nunca las han visto. Digo eso todos los años, y luego... Carlos Bermejo, muchísimas... Hay que dar las fiestas de San Juan es mucho trabajo para ti y para toda tu gente, y creo que también en algún momento a los medios de comunicación que retransmitéis esas fiestas para que el que no puede salir de casa por muchos motivos, por muchos motivos, las puedas disfrutar como estáis ahí, y estáis en todos los acontecimientos, y eso hay que daros las gracias que uno pueda disfrutar del Jueves La Saca, del Vienes de Toros, del Sábado de Ajes, del Domingo, del Lunes, unas fiestas de San Juanes distintas, pero... Carlos, dime. Carlos, date cuenta que hay 13 cuadrillas, ¿no? Hay las 12 cuadrillas que tienen los jurados, y luego está la 8, que es la que lleva a la fiesta de San Juan a todos los que por distintas cuestiones están en su casa, no pueden salir, etc. No, y no solo eso, y cuando te levantas a la mañana al día siguiente, o estás un rato en casa, lo pones y... Está ahí, pero sí, por eso. Y no nos olvidemos, para los que están aquí, que no pueden salir de casa, gente mayor, y para los millers de Soriano, que están fuera, que lo pueden seguir, además a través, por obra y magia de la tecnología, que cuánto nos ayuda para estos momentos, bien utilizada, cuánto sirve la tecnología, a través del streaming, lo pueden seguir en la distancia, yo creo que con una nostalgia, pero también con alegría, como sigue en este programa, como sigue en la programación de la 8, Soria. Bueno, que casi hacéis que me emocione. Carlos Bermejo, muchísimas gracias. Buenas noches. Carlos Lafuente, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por estar esta noche de miércoles, aquí en Punto de Encuentro. Muchas gracias, y perdón a lo mejor por los fallos técnicos que haya podido tener desde aquí. Se te ha entendido alto, se te ha entendido alto y claro, un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, suerte. Y nosotros lo dejamos aquí, mañana volvemos en Punto de Encuentro. Sean felices. Gracias.